La gente es listo, pero yo ya empiezo a dejarles grabado para que empiece el asunto y si quieres empezás después que veas la imagen de grabación, ¿sí? Bueno. Bueno, buenas tardes a esta segunda parte de nuestro seminario. Ahora tenemos la presencia de Juan Bonfilio, es sociólogo y es coordinador de la Trataforma de Poblaciones y es el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Le queda la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes. La idea es presentar brevemente a continuación los resultados de dos líneas de trabajo. En realidad una línea de trabajo en la que confluyen distintas temáticas que tienen que ver con las condiciones de vida de los hogares. particularmente lo que refiere a lo que denominamos seguridad alimentaria. El Observatorio de la Deuda Social Argentina es un centro de investigación, formación de recursos humanos y extensión que tiene como objetivo trabajar en la visibilización, el estudio, el análisis y la problematización de lo que denominamos deuda social. ¿A qué llamamos deuda social? Llamamos deuda social a privaciones injustas que afectan la calidad de vida y las posibilidades de integración social de la población. Cuando hablamos de justicia e injusticia estamos refiriendo siempre a un marco normativo. Y cuando hablamos de este marco normativo nosotros nos estamos refiriendo concretamente a un enfoque de derechos. Cuando este marco normativo que utilizamos o sobre el cual basamos nuestras mediciones tiene como origen la declaración de los derechos humanos, otras legislaciones a nivel internacional, principios, la propia constitución nacional también. En este sentido trabajamos también en función de pensar los problemas de la Argentina que vemos de manera cotidiana en función de un diagnóstico estructural que se centra principalmente en la sustentabilidad en términos de políticas de desarrollo económico, social y ambiental. En principio hay un tema que nos interesa en este punto destacar que tiene que ver con la medición de la pobreza. Cuando hablamos de la medición de la pobreza en términos generales de la medida de pobreza por ingresos, entonces esta es la medida oficial que utiliza el Estado argentino. Y en este sentido, si bien consideramos que esta medida es una medida útil y adecuada, también consideramos que deja algunos aspectos de lado. Y en este sentido consideramos que la pobreza es un fenómeno multidimensional y la medición de la pobreza también debería serlo. Y en este contexto entran a jugar distintos elementos, entre los cuales está este aspecto de la alimentación, que entra por un lado como derecho y también como una subcribación, como una de las manifestaciones o como una manifestación de la pobreza. Entonces, y volviendo al punto de lo que vamos a presentar en breve, estamos trabajando sobre un contexto particular, que es una década marcada por el estancamiento económico, principalmente teniendo en cuenta la evolución del Producto Bruto Interno en relación a la población. Digamos, el PBI per cápita actual en la Argentina es menor que el que teníamos hace 10 años. También hay distintos aspectos en este sentido que son importantes destacar, que tienen que ver con los periodos de inestabilidad económica que se manifiestan en crisis, que tienen que ver en principio con crisis cambiarias que llevan, si bien estas crisis cambiarias tienen otro origen, ¿no? Cuando tiene lugar este proceso, esto en el corto y mediano plazo incide en la inflación y principalmente y de manera sensible en los precios de los alimentos. Entonces, digamos, acá tenemos un factor importante a tener en cuenta. Y después otro elemento contextual, ¿no? Otro elemento del contexto que también es importante considerar, tiene que ver con el incremento de la desigualdad que tuvo lugar fundamentalmente en los últimos años, que puede tomarse distintas fuentes de datos, pero que convergen en este diagnóstico, ¿no? Tanto si tomamos los ingresos como otros elementos a lo que nos llevan es a identificar un diagnóstico en el cual tenemos a la desigualdad como un problema central. Hay otra hipótesis que, digamos, es más estructural en este sentido y tiene que ver con las heterogeneidades que atraviesan la sociedad argentina y que marcan, en principio, elementos centrales para hacer un diagnóstico en relación a este fenómeno de la desigualdad. Si bien tenemos que hubo un incremento de la desigualdad en los últimos años, hay elementos que remiten ya a décadas de desarrollo y que tienen para nosotros que ver, no solamente, pero centralmente con la heterogeneidad en el mercado de trabajo. Para nosotros este elemento constituye un determinante importante en términos del acceso a distintos aspectos o distintos satisfactores en términos de calidad de vida y a la inseguridad alimentaria en particular. Consideramos que después, cuando analicemos ahora en breve también qué es lo que sucede o el impacto de la pandemia, COVID y el asco sobre la inseguridad alimentaria, que este factor tiene un peso importante. El factor que estamos teniendo en cuenta en términos de la heterogeneidad del mercado de trabajo y con esto estamos hablando de un mercado de trabajo en el que no alcanza a cubrir la demanda de empleo con empleos de calidad y tenemos una sociedad segmentada, entre otros elementos, por este que es importante. También consideramos que la política social en este contexto de COVID jugó un papel importante, jugó un papel protector, podamos decir, pero insuficiente en este contexto de crisis. Entonces, bueno, vamos a otro elemento que es la información que vamos a presentar a continuación y hacer una breve descripción de esto. Vamos a tener, por una parte, el resultado de los relevamientos que lleva a cabo el observatorio de manera anual. Y acá vamos a tener datos de una serie de fenómenos de inseguridad alimentaria del año 2010 al año 2019. El observatorio lleva a cabo todos los años una medición a partir de una encuesta de hogares, una encuesta que se realiza en los hogares de las personas. Estamos hablando de una encuesta a hogares urbanos. Entonces, este es un fenómeno también que vale considerar, o es importante tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Estamos hablando, fundamentalmente no, solamente de población urbana, de representativas de aglomerados de 80.000 habitantes o más. La encuesta toma todos los años, tiene una cobertura entre 5.700 y 5.800 hogares y recoge información de una serie muy amplia de indicadores. Indicadores que tienen que ver con la salud, con la educación, con el empleo, con la composición familiar, con el bienestar psicológico, con el medio ambiente. Tenemos como una serie amplia de indicadores que cubren la encuesta. Entonces, por una parte vamos a ver esto, los resultados de estos indicadores de inseguridad alimentaria en el elevamiento anual que llevamos a cabo. Y por otra parte, vamos a mostrar los resultados de un estudio que se realizó en mayo de este año. Y es un estudio de panel tomando la evolución de 500 casos que nosotros tenemos en la encuesta anual y se los midió en mayo de este año para evaluar el impacto de la pandemia y de las medidas de aislamiento sobre una serie amplia de factores, pero acá nos vamos a centrar en este tema de la inseguridad alimentaria. Bueno, ¿a qué denominamos inseguridad alimentaria? Bueno, al acceso, esto tiene que ver con el acceso a una alimentación sana, varía, inocua, de manera permanente por parte de la población. Nosotros vamos a trabajar en este punto con dos medidas. La inseguridad alimentaria severa que expresa condiciones más extremas de privación y que tienen que ver fundamentalmente con haber pasado situaciones de hambre, haber tenido esa sensación. Y por otra parte, la inseguridad alimentaria moderada, que vamos a sumar la severa y la moderada y vamos a considerar ahí al indicador de inseguridad alimentaria total. Entonces, ¿cómo medimos nosotros este fenómeno? Sabemos que hay distintas formas de medir este fenómeno. Nosotros utilizamos una escala, que es una adaptación de la ESCLA, que es una escala que se utiliza en distintos países de América Latina para medir este fenómeno, y consiste en una serie de preguntas a partir de las cuales se construye un índice que nos permite, a partir de esas respuestas, tener un valor. Los valores son para hogares. Acá, en este caso, nosotros tomamos un testimonio de una persona de ese hogar que nos responde sobre la situación del hogar, por una parte. Y, por otra parte, otra ventaja, otra característica de esta medida es que nos permite dar cuenta de distintas situaciones de severidad. Esta cuestión de que decíamos, hablamos de inseguridad alimentaria moderada o severa o total. Bueno, digamos, al ser una escala nos permite establecer rangos distintivos. Entonces, bueno... Hechas estas aclaraciones, vamos a la siguiente filmina y vamos a ver, ya vamos a empezar a ver cuáles son los registros que nosotros tenemos de este fenómeno. Bueno. Perfecto. Entonces, tenemos ahora inseguridad alimentaria severa en porcentaje de hogares entre los años 2010 y 2019. La línea roja que vemos en el medio es la evolución de la inseguridad alimentaria severa y las barras son la incidencia en hogares con niños y en hogares sin niños. Vamos a visualizar primero la línea roja y qué es lo que vemos. Vemos un proceso de estabilización entre los años 2010 y 2014, un descenso en el año 2015. Y lo que es, digamos, más distintivo de esta información es el proceso de deterioro que experimenta la situación a partir del año 2018-2019. Comienza una tendencia ascendente en términos de inseguridad alimentaria severa. Que es lo que vemos en este sentido, es que al mismo tiempo se incrementa la brecha entre la incidencia que existe en este fenómeno entre los hogares con niños y los hogares sin niños. Salvo, o con la excepción del año 2014, donde si bien los hogares con niños presentan mayor incidencia, de todas maneras hay una reducción de la brecha, se observa una reducción de la brecha. Vemos que siempre son los hogares con niños los más afectados. Bueno, vamos a... Acá vemos entonces la inseguridad alimentaria total. Como decíamos antes, la inseguridad alimentaria total es la inseguridad alimentaria severa, agregándole las situaciones de privación moderada. ¿Qué tenemos? Que a 2019, el 18, casi 19, cerca del 19% de los hogares urbanos presentaba alguna situación de privación alimentaria. En términos de lo que podíamos registrar con nuestra encuesta. La tendencia es similar a la que veíamos en relación a la inseguridad alimentaria severa. Quizás un poco más marcado el descenso en 2015. Hay como alguna variación, pero lo distintivo, al igual que en el otro caso, se caracteriza por un proceso de estabilización, una mejora que se mantiene entre 2015 y 2017 y un deterioro importante en 2018 y 2019. Tenemos que en 2019, un cuarto de los hogares donde hay algún niño sufrió o experimentó algún tipo moderado o severo de privación alimentaria. Uno de cada cuarto. Esto no quiere decir que todos los integrantes de ese hogar lo hayan sufrido, pero al menos una persona en ese hogar experimentó alguna situación de privación. Acá lo que tenemos es que cuando nosotros trasladamos los datos de los hogares a la composición en términos de grupos etarios de esos hogares, lo que observamos es que el grupo de 0 a 17 años es el que estaría mayormente representado entre las personas que conforman hogares con inseguridad alimentaria severa. El porcentaje varía entre un 44-45% y un 40% en toda la serie. En momentos donde se produce un descenso y posteriormente ese descenso se revierte. Lo que es interesante ver también es que hacia el año 2019 está mayormente, en términos relativos, hay un cambio de composición, si bien leve es relevante, donde el grupo de 18 a 29 años también forma parte de manera más importante en este grupo que experimenta alguna privación. Vamos a la siguiente, donde tenemos la situación de privación en términos de inseguridad alimentaria total y vemos también una situación similar, donde los grupos conformados o los hogares en los cuales en su conformación hay niños o adolescentes tienen un mayor peso en la población que tiene alguna privación moderada o severa. Vamos a la siguiente, en la siguiente vamos a ver cómo hay una serie de variables que son relevantes en términos de la situación de inseguridad alimentaria severa y total. La barra roja, lo que nos muestra es la incidencia de la inseguridad alimentaria severa, la barra azul de la inseguridad alimentaria total. Si nosotros hacemos un análisis en relación al tipo de empleo que tiene el jefe de hogar, vamos a ver que hay una relación importante, una correlación estrecha, donde analizamos tres categorías, los hogares cuyo principal sostén, el principal sostén de ingresos tiene un empleo pleno, que es un empleo registrado principalmente, sea por cuenta propia o asalariado, los que tienen empleo precario son los hogares cuyo principal sostén tiene un empleo regular, estable, pero que no se encuentra registrado en la seguridad social, no tiene algún tipo de informalidad en términos de su composición, pero no deja de ser un empleo estable. Y después, las situaciones de subempleo, donde el principal sostén está subempleado y desempleado. ¿Qué es lo que tenemos, lo que se observa cuando evaluamos la inseguridad alimentaria severa? Los hogares cuyo principal sostén está en condición de subempleo o desempleo tienen el doble de posibilidades, el doble de chances de experimentar inseguridad alimentaria severa que los que tienen empleo precario. Y nueve veces más posibilidades de experimentar inseguridad alimentaria severa respecto a los hogares cuyo principal sostén tiene un empleo pleno. Cuando consideramos además la inseguridad alimentaria total, vemos una relación similar. Si bien no tan acentuadas en términos relativos, vemos enormes diferencias en las oportunidades que presentan los hogares según el empleo del principal sostén. Si vamos al sexo del jefe de hogar, también tenemos diferencias. Donde los hogares con jefa mujer tienen más posibilidades de experimentar inseguridad alimentaria severa o inseguridad alimentaria total que los hogares cuyo jefe, cuando hablamos de jefe estamos hablando del principal sostén de hogar en términos de ingresos. Tenemos una diferencia también importante, donde el 22% de los hogares con jefa mujer presentaba alguna privación en términos de inseguridad alimentaria total y casi uno de cada 10 hogares con jefa mujer estaba en condiciones de inseguridad alimentaria. Vamos a la próxima. Tenemos acá, y bueno, vean que acá me voy a tener un segundo, esto resulta también interesante, en relación a la pobreza medida en términos de ingresos. Tenemos que, de la población, de los hogares que no son considerados pobres, tenemos que el 10% de estos hogares experimentó alguna privación en términos de inseguridad alimentaria severa o moderada y casi el 4% presentó privación severa en términos alimentarios. Estamos hablando de los no pobres. Si vamos a los pobres, a los pobres por ingresos pero no indigentes, tenemos que un tercio de estos hogares experimentó privación moderada o severa y el 12% experimentó inseguridad alimentaria severa. Mientras que entre los indigentes por ingresos, estos son los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el valor de una canasta básica alimentaria, entre estos tenemos que el 36% presentan inseguridad alimentaria severa y casi el 60% inseguridad alimentaria severa o moderada. Y acá este punto es interesante, fundamentalmente porque muchas veces la indigencia medida a partir de los ingresos es uno de los elementos que se pueden también tomar para evaluar la satisfacción en términos de cubrir una canasta alimentaria. Vemos que esto no, o sea, si bien cuando nosotros analizamos la serie de indigencia por ingresos suele tener valores similares a lo que nosotros medimos como inseguridad alimentaria severa, e incluso además de tener valores similares, vemos una tendencia bastante parecida en términos de la evolución, la composición no es la misma. Y acá lo vemos claramente, porque tenemos una parte de la población que por ingresos no es pobre, pero tiene privación alimentaria a partir del registro que nosotros llevamos, y una parte de la población que por ingresos podría ser denominada indigente, que no presenta inseguridad alimentaria como la estamos midiendo. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos que resultaban interesantes para destacar fundamentalmente en referencia a sus implicancias metodológicas. Otro de los elementos tiene que ver con el grupo de edad, y acá esto es un poco lo que veíamos en los datos anteriores, donde los más jóvenes son los que más chances relativas tienen de tener alguna privación tanto severa como moderada. Ahora sí vamos a la siguiente, y aquí lo que vamos a ver es en una serie de filminas un conjunto de brechas y cómo se registra la evolución en este sentido, ¿no? Evolución entre las brechas, ¿entre qué? Bueno, acá lo que estamos viendo es una clasificación entre estratos ocupacionales. Siempre estamos tomando como referencia el principal sostén del hogar, y acá retomando un poco lo que decía al principio esta cuestión de la heterogeneidad del mercado de trabajo, ¿no? Acá estamos viendo estratos ocupacionales y cómo se manifiesta la desigualdad en un factor, en un elemento que no son los ingresos de manera directa, ¿no? Pero sí elementos que tienen que ver con el estatus y con distintos aspectos que condicionan fuertemente las condiciones de vida. Entonces, lo que tenemos en términos de brechas es que hay una diferencia muy importante entre los hogares considerados trabajador marginal, ¿a qué nos referimos con trabajador marginal? A hogares cuyo principal sostén tiene una actividad no registrada, actividades cuyo principal sostén es, en principio, tiene actividades de muy baja calificación y sin registro. Trabajadores integrados serían los hogares cuyo principal sostén tiene algún tipo de registro en su actividad, aunque esas actividades puedan ser de baja calificación y ingresos relativamente bajos. Medios no profesionales serían los sectores medios que no son profesionales. En general, acá entran una serie amplia de trabajadores administrativos, propietarios pequeños comercios, etcétera. Lo que vemos es que, pasando el tema de las definiciones, es que tenemos los grupos definidos a partir de la estratificación como trabajadores integrados o marginales, tienen niveles mucho más altos de inseguridad alimentaria severa y hay una brecha que se va sosteniendo a lo largo de los años. Vamos a ver la siguiente y en la siguiente vamos a ver la evolución de la inseguridad alimentaria severa según regiones urbanas. Nosotros tomamos cuatro regiones urbanas, agrupamos por las características de la muestra que tenemos que no podemos muchas veces trabajar con datos a nivel más desagregado, entonces tomamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un lado con Urbano Bonaerense, otras áreas metropolitanas integradas por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán y el resto urbano donde hay otras localidades. Y acá lo que tenemos también vemos la misma tendencia ascendente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos una tendencia más moderada incluso el incremento pero vemos que no se da de manera tan importante este incremento. Bien, vamos a pasar las dos siguientes, las vamos a pasar porque ahí estábamos hablando de inseguridad alimentaria severa y vamos a focalizarnos sobre todo en eso para no marear con tanto dato las dos que teníamos a continuación tienen que ver con la inseguridad alimentaria total. Así que vamos a pasar estas dos porque tenemos evoluciones similares y brechas que se mantienen o incluso se amplían al interior de la población según esta estratificación que estamos llevando. Entonces, bueno, eso en principio lo que nos muestra son los resultados de esta primera etapa del trabajo. Estamos viendo lo que son los indicadores de desarrollo que nosotros relevamos todos los años a partir de la encuesta de la deuda social argentina. Vamos a ver a continuación como les había dicho al principio una serie de datos que tienen que ver con un o sea que surgen de un informe que realizamos en mayo de este año hizo un estudio del panel y ver o evaluar cuál había sido el impacto de la pandemia sobre la inseguridad alimentaria entre otros factores había sido el objetivo. ¿Qué tenemos en principio? Ahora estamos viendo dos barras apiladas donde estamos comparando la situación para los mismos hogares son una comparación de los mismos hogares en el año 2019 y en mayo de 2020 y vemos que la inseguridad alimentaria total pasa de 18% a casi un 20% este incremento lo explica en gran medida la inseguridad alimentaria severa es decir las situaciones de mayor severidad en términos de privación las situaciones más extremas son las que explican entonces el incremento que nosotros empezamos a registrar en el año 2020 mayo 2020 pleno proceso de aislamiento acá teníamos un impacto muy fuerte sobre un conjunto amplio de actividades económicas después esto va a ir aflojándose y veremos ahora cuáles son los resultados que tenemos nosotros ahora estamos trabajando sobre los resultados del relevamiento de 2020 que van a estar el 3 de diciembre así que ahí vamos a tener información actualizada vamos a la a la siguiente bueno ahora vamos a ver qué es lo que sucedió según cada una de estas categorías ¿no? de estos grupos esto que estábamos viendo en líneas hasta recién ahora lo vamos a ver en en barras y vamos a ver cuál fue el impacto sobre cada uno de los grupos definidos según la estratificación socio-ocupacional tenemos que los estratos medios profesionales no tuvieron cambios incluso hay un descenso ¿no? de los registros de seguridad alimentaria esto muchas veces está también asociado a algún algún error de medición y probablemente no sean significativos en términos estadísticos el medio no profesional igual ¿no? tenemos que no hay cambios en el grupo que denominamos trabajadores integrados no hay cambios en el en el agregado pero si vemos un cambio importante en términos de la inseguridad alimentaria severa es decir las situaciones de inseguridad alimentaria moderada ceden y se incrementan de manera muy importante las situaciones de inseguridad alimentaria severa si bien cuando si nosotros viéramos el dato a nivel agregado en términos de inseguridad alimentaria total veríamos que hay un incremento pero no tan importante de 23 no diría que no es importante pero de 23 a 24 7 ahora este incremento es mucho más importante cuando nosotros evaluamos la situación de mayor severidad en términos de privación y al grupo que denominamos trabajador marginal también experimenta un incremento importante y fundamentalmente la situación de inseguridad de inseguridad alimentaria severa pasa la inseguridad alimentaria total de 42 a 47% mientras que la inseguridad alimentaria severa del 11 al 18% pasamos a la siguiente vamos a la siguiente bueno no perdón ahí ahí me pasé ahí estamos gracias vamos a ver entonces acá qué es lo que pasa con los hogares con niños y sin niños vemos que la inseguridad alimentaria se incrementa la situación de inseguridad alimentaria total y severa se incrementan en los hogares con niños fundamentalmente con niveles altos en términos de la reproducción de la inseguridad alimentaria severa pasa de un 7 a un 15% y otro elemento que para nosotros es también fundamental y importante en términos del análisis que estamos llevando adelante que tienen que ver con las características de inserción social que tienen que ver principalmente con las características de integración vemos que los hogares con afiliación al sistema de seguridad social y acá bueno veamos de qué hablamos cuando hablamos de esto cuando hablamos de los hogares con afiliación al sistema de seguridad social estamos hablando de hogares en los que al menos uno hay uno de sus integrantes tiene un ingreso registrado en la seguridad social o tiene al menos un ingreso por jubilaciones o pensiones contributivas vemos que tenemos un nivel de 10% en términos de seguridad alimentaria que afecta a los hogares con estas características y que no se modifica de 2019 a mayo 2020 sin embargo cuando vemos qué pasa con los hogares que no tienen afiliación al sistema de seguridad social tenemos que hay un incremento y niveles mucho más altos entre 3 y 4 veces más altos son los niveles de privación entre los hogares que no tienen afiliación al sistema de seguridad social es decir hogares que no cuentan con ningún tipo de ingreso registrado en la seguridad social por empleo registrado en la seguridad social o no tienen ningún tipo de ingreso por jubilaciones o pensiones sí vamos a a la siguiente sí 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 vamos a la siguiente bueno ahí vamos vamos a evaluar ahora un un ejercicio que tiene que ver con el análisis de las transiciones entre situaciones de inseguridad alimentaria severa entre 2019 y mayo 2020 tenemos que el 88% de la población se encontraba fuera de la situación de inseguridad alimentaria severa tanto en 2019 como en 2020 de la población ah perdón hay este estudio es un yo lo dije es un estudio panel específico del área metropolitana bonaerense ¿qué pasó? el 2,8% casi el 3% dejó de tener déficit es decir estaba en una situación de inseguridad alimentaria y dejó de estar el 5 casi el 6% pasó a estar en situación de déficit no tenía déficit y pasó a tener déficit y el 3% restante sigue estando como está como estaba en 2019 que es en situación de inseguridad alimentaria severa entonces ¿a qué apuntamos con esto? digamos a que hubo un movimiento hubo hogares que pasaron a estar en situación de inseguridad alimentaria y hubo hogares que salieron de esa situación y este ahora vamos a hacer alguna evaluación de qué es lo que sucedió por lo menos en alguna de las dimensiones que estamos trabajando en este estudio además pueden haber sucedido otras cosas pero dentro de estos elementos nosotros decidimos focalizarnos en el papel que jugó el aspecto laboral por una parte y la política social por otra entonces el incremento del que venimos que venimos observando de la inseguridad alimentaria severa se explica principalmente por este movimiento donde hay que pasa a tener déficit y el déficit sería aún mayor si no hubiera habido salidas pasamos entonces a la siguiente tenemos utilizamos una serie de elementos para poder establecer relaciones que nos permitan hacer alguna normalización y poder comparar poblaciones más similares entonces qué pasó entre los que no eran pobres en 2019 y acá vemos que no hay demasiadas modificaciones si bien tenemos una lógica similar donde hay más hogares que pasan a tener déficit y más lo que tenemos es que los que no eran pobres en 2019 casi el 94% no presentaban inseguridad alimentaria en 2020 ahora nos interesa particularmente qué es lo que pasa con los que eran pobres en 2019 y lo que tenemos es que acá se manifiesta muy claramente un proceso de deterioro de las condiciones donde tenemos un 12% de los que en 2019 eran pobres que no estaban en situación de inseguridad alimentaria severa y pasan a estar en esa situación vamos a la siguiente la siguiente lo que podemos ver tiene que ver con la percepción de tarjeta de la tarjeta alimentaria y cómo puede haber sido este un factor que incidió en términos de de las posibilidades de experimentar inseguridad alimentaria severa en este caso y vamos a focalizarnos principalmente en en los dos anillos de abajo ¿no? y qué pasa con los pobres que no reciben que no que no recibían ¿no? la tarjeta y tenemos que hay un 14% que no estaban en condición de inseguridad alimentaria y pasan a estar en condición de inseguridad alimentaria en cambio de los que sí reciben la tarjeta los que tenemos sí si bien acá tenemos ¿no? un mayor porcentaje de privación esto probablemente tenga que ver con algunos elementos de focalización pero tenemos menor y vamos a ver finalmente en la última filmina perdón Juan te pediremos si repetís lo último los últimos comentarios de los últimos 30 segundos porque hubo intervención y se cortó bien no acá en este punto lo que lo que interesaba destacar es principalmente los dos anillos que vemos en la parte inferior ¿no? que lo que vemos en el de la izquierda tenemos a los pobres los que eran pobres en 2019 y que no recibían tarjeta ¿no? que no eran beneficiarios de este programa y en el otro caso pobres que recibían ¿no? y lo que tenemos es que las entradas en condición de inseguridad alimentaria ¿no? los que deterioran su situación en mayor medida son los hogares que eran pobres y que no percibían la tarjeta alimentar esto digamos está normalizado por una serie de variables demográficas ¿no? digamos son comparables estas dos poblaciones y ahora lo último es que vamos a ver es un modelo multivariado que estima las posibilidades de pasar a estar en situación de inseguridad alimentaria severa y la hipótesis inicial ¿no? que tenía que ver fundamentalmente con el papel que tuvo o no que tiene la desigualdad en términos de la desigualdad estructural vinculada a la integración social asociada principalmente al empleo y vemos que acá hubo un factor fundamental en términos de explicar el deterioro de este aspecto de las condiciones de vida en la situación de la pandemia y acá tenemos por ejemplo que los hogares de estrato trabajador marginal o trabajador integrado perdón marginal tuvieron casi seis veces más de chances de pasar a estar en situación de inseguridad alimentaria que los hogares de estrato medio profesional ¿no? digamos siempre usamos esa categoría de comparación y al mismo tiempo los trabajadores del estrato trabajador integrado no los hogares del estrato trabajador integrado casi o sea cinco veces más de chances de pasar a situación de inseguridad alimentaria severa que los de estrato medio profesional ese creemos que es un factor fundamental otro también tiene que ver con la cuestión esta que veíamos recién ¿no? la afiliación al sistema de seguridad social ¿por qué? porque esto también implica cuestiones de acceso a los alimentos que tienen que ver principalmente con con el mecanismo de mercado ¿no? y actividades que que se cortan ingresos que desaparecen en una parte importante de hogares y fundamentalmente en hogares que no pueden continuar sus actividades por distintos motivos ¿no? en algunos casos porque es imposible realizar esas actividades como consecuencia de las restricciones y en otros casos generalmente tiene que ver con esto pero en algunos casos hay cuentan con con empleos registrados con algún tipo de relación que permite sostener de alguna manera esos ingresos ¿no? el sector informal fue el más duramente castigado en este contexto y otro elemento ¿no? que también formaba parte de esta hipótesis tiene que ver con esta cuestión que vemos que tiene que ver con la percepción de la tarjeta alimentaria y vemos que los hogares que perciben tarjeta alimentaria tienen cerca de un 40% menos de chances de pasar a situación de inseguridad alimentaria severa que los que no perciben la tarjeta ¿no? este es un sistema multivariado que cuando vemos esto lo que nos está diciendo es que controlando todos los demás aspectos ¿no? la región el estrato la afiliación del sistema de seguridad social teniendo las variables sociodemográficas controladas la percepción de la tarjeta ¿no? protege respecto al pasaje a situaciones de mayor privación de alimentos así que bueno esas son las conclusiones y los datos que tenemos para presentar así que bueno cualquier cuestión la podemos seguir conversando muchísimas gracias Juan por habernos plasmado en números los datos ¿no?